¿Quién te descubrió como mujer guapa, bella, eres modelo? Yo no recuerdo. No, me descubrió la necesidad. Cocinemos con Mariela, edición especial. ¿Cómo es que chequeas todas las cosas de Cintia? Bueno, yo tengo herramientas en las cuales me permiten a mí ver en tiempo real algunas cosas. Ya. En redes de mis clientes y obviamente de mi esposa. Ya. Y entonces veo cosas, entonces hay cosas que no me gustan. Ya. ¿Qué cosas no te gustan? Pasa que no me gustan a veces insultos o burlas. Y los memes. Y los memes. A veces nos río mucho de los memes. No, 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 no. Tampoco vamos a sufrir por todo. Pero eso me molesta que una persona, claro, una persona de carne y hueso, reconocida, hable, puede tener críticas, puede tener pensamientos, está bien, pero que venga con mentiras a insultar, eso sí me va a molestar. Oye, todo puede decir la gente, de repente a quienes no les parece que estuviste con correo y tal, pero de que eres un gran, pero gran, gran profesional lo eres. Y tienes una gente que te admira, te cuento, y que dice que tiene poder, tú tienes un poder de convencimiento por la forma como tú llevas las cosas. Que tú te hayas juntado con la alcaldesa más carismática probablemente de Sudamérica, oye, es bingo. ¿Ah? No, la palabra bingo hay que definirla, o sea, realmente... Porque es que, ¿sabes qué? Mejor junta imposible, o sea, porque tú eres quien proyecta, y ella tiene un carisma espectacular. O sea, qué bonito que Dios los haya puesto en esas circunstancias. Sí. Más allá de la envidia de la gente que pueda tener, pero en verdad yo lo pienso así, chicos, es verdad. Sí. No vayas a llorar con carne. No vayas a llorar con carne. A que no les agradó mucho. ¿A que no les agradas mucho? También son tus clientes a los que no les agradan. Pero dejan de ser clientes. No, dejan de ser clientes, obviamente. No, dejan de ser clientes. Ah, dejan de ser clientes. Ok, ok. Por tu estilo irreverente también, y de avanzada, de otra visión. Tampoco así, pero... A ver, sí. A ver, sí. Sí, es así. Sí, es así. No sé, trato de dar ideas nuevas, trato de refrescar un poco. Con el cliente privado, más que todo, ¿no? Claro. Porque, o sea, en la agencia, bueno, hoy en día, gracias a Dios, la agencia ha crecido. Entonces, ya se maneja un poco sola con todo mi equipo, que es excelente. Tengo buenos gerentes, buenos creativos. Entonces, ellos ya manejan a veces las cosas automáticamente. Pero ya cuando yo me siento a revisar... Ya. Por lo general, siempre se me van a borrar en la oficina. Son los lunes. Ya. Y los lunes. Pero... Tienes un equipo muy interesante que trabaja para tus clientes. Entonces, escúchame, pero una persona de la empresa le dijo a otra persona, no creo que Juan Carlos vaya a la entrevista. Seguro que Juan Carlos va a ir. O sea, estaban convencidos de que tú no venías, Juan Carlos. Bueno, te trato de bajar. Estoy bajo perfil, realmente. Eres bajo perfil. Se inscriben en todos los premios. Van a todas las convenciones. De Maruil se lo ganaba todo, me acuerdo, ¿no? Sí. En un concurso. ¿Ustedes no concursan? Realmente muy poco. Realmente ya cuando nos invitan ya así y mi equipo que hace huelga. No, ya vayamos, vayamos. Bueno, le damos chance y vamos. Pero realmente no es política nuestra hacerlo. Para nada. No. Ok. Ok. ¿Y es el principal asesor que tú tienes, Cintia? ¿El principal o el único? Ya. El único. Además que se dedica de lleno a mí. No le pago. ¿Le pago a tu cuerpo? Y encima cocina. Y encima cocina. Claro. Todo el día está en el teléfono. Yo me abro el ojo que es 7 de la mañana y ya está afuera en el balcón. Con el teléfono, la pierna, el teléfono. La pierna cruzada, veo la pierna del teléfono, la pierna del teléfono. ¡Qué lindo! Y el teléfono tengo que haber hecho bien porque... ¡Esto! Y así hasta la noche. Llega en la noche también, en el mismo sitio, con el teléfono que hicieron esto. Yo me siento muy tranquila. Claro. Me siento protegida, me siento cuidada y orientada totalmente en mi trabajo. Yo me dedico a lo mío y yo sé que todo el resto depende de él. Y a veces ni siquiera pregunto, yo sé que él lo soluciona. Ya, y él no deja complejado con el tema que le dicen amo de casa, ¿no? No, no, nada. Le encanta la noche. Oye. Sí. Yo me invito a cuidar. Claro, y además que se sabe de un hombre valioso. Sí, claro. Es un hombre valioso. Es un hombre muy inteligente. Yo siempre he dicho que lo admiro mucho. Ajá. Es bueno, sobre todo es un hombre bueno. Engreído de la mamá, me han dicho. Y es engreído de mí también. Ah, también engreído de tuyo. Demasiado. Sí me han dicho que son cursos cuando hablan. Es duro. Es duro. Es duro. Es duro, es duro. Es duro, es duro. Y el cielo cae en la rosa. Cintia lo cogió. Sí, ese es él. El poeta es él. A ver, tíle una poesía así de aguantar. No, eso fue los dos. Oye, le escribiste un libro. ¿Dos? Dos libros. Y ahora me regaló el segundo. Realmente más que... Mira, qué caballero. Yo lo impulso, lo impulso. Así es. Además, nosotros estamos espectadoras. Ajá. Sabes que una cuñada tuya me dijo, que ella se acaba de operar, y me dijo, oye, Juan Carlos es maravilloso. Imagínate que me llamó y me dijo, ¿qué necesitas? ¿Quieres chofer? ¿Quieres alguien que te cuide? Y ella estaba abrumada. Decir, Dios mío, mira cómo Juan Carlos. Sí. O sea, qué bonito Juan Carlos que tenga... ¿Quién te enseñó eso? Julio Lejano. Sí, ¿quién? Tu papá y mamá. Él no. Él no. ¿Quién te lo enseñó? Bueno, mi papá y mi mamá son muy rectos, son una gran escuela. Yo lo sé, yo lo sé. Eres el menor de los tres, ¿no? Eres un buen ejemplo. El más relajoso, el que chocaba los carros. Sí. Ha estudiado mucho. Sí, una época que tocó... Ajá. Robarse los carros de los padres. Sí. Y de los hermanos. Trabajar mucho para pagarlos. Trabajar mucho para pagarlos. Sí. ¿Y cuándo empiezas tú a vivir, digamos, tu éxito solo? El menor de éxito es muy dura, pero bueno. No, no. Es que hay éxitos y éxitos. O sea, uno comienza con el éxito de a poco. Bueno, recuerdo que a los 21 años... Qué nervioso es que con Carlos. Está rojísimo. Sí. Bueno. Es el calor de la... Ajá. Es que tuvimos que apagar el aire. De la cocinada, ¿no? No se prendía esa cosa. ¿Ya se prendió la llama? Ah, lo vamos a hacer acá. Ya. No, realmente, muy breve. A los 21 años yo quería poner mi propio negocio. Yo no quería trabajar. Yo había trabajado, ya tenía... He trabajado en dos o tres... Había tenido dos o tres trabajos. Y después dije que era su propio negocio propio. Y mi papá decía, no, no te arriesgues, no te arriesgues, no, mejor no, sigue estudiando, que sigue, que no sé cuál. Ajá. Y fue muy interesante porque te damos segundo en ventas a nivel de Ecuador. Ya. Y después quebramos tres veces. ¡Ya! ¡Uy! Y luego, ¿cómo fue la cosa? Ajá. Porque fuiste ahí saliendo y tal. ¿Eh? Me tocó. Y la veías de lejos así, tía. O sea... Claro, me troleabas. En esa época no. Me troleabas. Ya. O sea, ya después, por necesidad, realmente, un amigo que hacía páginas web se le dice, tú vende las páginas web, tú haz las páginas web y yo las vendo. Ya, claro. Y así empezamos. Ya, exacto. Y ahí han pasado 14 años y aquí estamos. Aquí estamos. Sí. Y ahora, en la pandemia, él se quedó sin nada. Hablo de oficinas, de todo, porque la pandemia todo lo hacía telemático. Claro. Todo su personal disperso. Y ahora levantó la oficina desde cero. Y es una oficina maravillosa. El equipo es inmenso. Yo cuando entro ahí digo... ¡Qué orgullosa que te sientes! ¡Qué orgullosa, sí! De ver todo lo que construyó y de ver que toda la gente trabaja. Trabaja tan bien y es tan grande y, además, la oficina es tan bella. En cada parte hay un toque de él, porque él es el que diseña todo. La casa nuestra la está diseñando él parte por parte, con metros. Entonces, lo único que me dice es que, donde estés, yo te estoy mirando. La biblioteca tiene vista acá. La de acá tiene vista donde vayas, yo te estoy mirando. ¿Ustedes no pelean nunca? Sí. Sí pelean. ¿Pero por qué pelean? Por lo primero... Realmente son tonterías. Son tonterías. A veces no nos acordamos. Pero lo importante es que tenemos la regla. La regla de que nadie se acuesta a pelear. Sí. Eso es importante. Y tratar de comunicarme. Ahora, yo leyendo toda la entrevista que te he hecho, Cintia, llega un momento en que tú dices, es muy difícil para mí llegar, tengo la vara muy alta, la de Nebot, y ahora tú eres una impronta absoluta con tu estilo y ya eres Cintia. Para mí sigue siendo él, él y León, León y él en ese orden, porque él estuvo veinte años, el alcalde más admirado por mí. Para mí él es su inteligencia, es brillante, es rápida. ¿A Nebot o a León? Estuve ocho años con el ingeniero Febrez Cordero. ¿Cómo lo defino? Fuerza absoluta. Sin esa fuerza, Guayaquil no hubiera podido hacer el cambio de páginas. Fuerza arrolladora. Nebot construyó la ciudad. Un poco como tú. Un poco como tú. Con esos te huérden. Yo no me huérdeno. Tú tampoco te huérdeno. Me ha tocado. Y bueno, yo creo que la vida te va preparando para todo. Y al final te das cuenta, si haces un repaso de tu vida, que todos fueron lecciones o ensayos o pruebas o entrenamientos para que me toquen los tres años más complicados que ha tenido la historia de Guayaquil como administradora de esta ciudad. Y las críticas pasan. Yo sabes que ya ni las oigo, ni leo. Él se encarga. Él se encarga de todo. Ya no me contamino. Dijo Cabral de esa caza amarga, no bebe mi corazón. Me saqué todas las redes. Ya. Me quité todas las redes. ¿Le manejé tu boca? Sí, la manejé. Pero yo en Instagram. Ya, ya. Ok. Yo publico mis cosas que me dan la gana en Instagram. Y salen en Facebook. Y también en mi cuenta. Y tenemos ligadas las cuentas. Entonces todo lo que le llega a él, yo veo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El otro día me llegó, sí, me comenzaban a llegar notificaciones. Y yo, qué raro. No subí ninguna foto. Y si te ven. Era yo subí en la puerta de él. Y yo mismo puse el texto. Yo mismo puse el texto y después mi voz se le respondió. Yo mismo me respondí. Me gusta. ¿Pero tú eres celosa de alguien? No. ¿De nadie? No. Totalmente celosa. Ya. Si alguien quiere dejarte o se enamora de otra persona, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué no le perdonarías a Juan Carlos? La deslealtad. Jamás. La infidelidad y la deslealtad. Jamás. ¿Te han vuelto a perdonar otras veces? No, ¿sabes que no? No. Si pasó, nunca me enteré. ¿Nunca me enteré? Nunca me enteré. Que tú soñabas. Nunca te pasa. Me pasa con Mórtula. Nunca lo supo. Mórtula. Ay, ¿qué pasó con Mórtula? Eso mismo. Nunca me enteré. Nunca me enteré. Ah, ¿nunca te enteré? Nunca, jamás. Si pasó algo, nunca me enteré. Oye, yo no sé nada, ¿no? Pero de todas maneras, quiero hacer. No, no, no. No, no me cuente. Ya no quiero saber. Ya. Sí, pues no te interesa. No, no quiero saber. El hecho es que para mí, si eres pareja, lo principal es la lealtad, la fidelidad. Si ya no eres fiel, ya no tienes nada. Claro. Nada de nada. Para mí ni siquiera hay explicaciones que me den. Claro. ¿Para qué me vas a contar algo que yo no quiero oír? Los muertos son muertos. Ya, los muertos no hablan. No hablan. Y tú, Carlos, ¿qué no le preguntarías a Cintia? La mentira y obviamente también la infidelidad. También la infidelidad, obviamente. No hay duda. ¿Cómo te...? Somos el mismo signo. Escorpión, escorpión. Ah, también. ¿Cuánto cumpliste tú? Tú eres... 43, yo 57. Y 14 años. 14, ¿estás como Shekia? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se cumplí qué, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se me trabó! El 10 de noviembre te cumplí. El 10 de noviembre. Yo el 19 de noviembre. ¿Cómo te describiría tu mamá? En tres palabras. Ah. O sea, ¿cómo... Uy, no sé. Mi mamita tiene una boca de látigo. Claro. O sea, no sé cómo me describiría. Tendría que preguntarle a ella. No se puede decir en televisión. Bueno, vamos a preguntar rápidas para luego ya ir a comer. ¿Se prendió finalmente la llama? ¿Nunca se prendió? No, no, está. Está hecho ya. Másicamente se prendió. Ya está. ¿Ya lo hizo? Ya el espárrafo está. Sin ver. Juan Carlos, sin mirar. Ya lo he visto. Qué mago que eres, Juan Carlos. No te lo puedo creer. ¿Quién es la persona que más necesitas en tu vida ahora mismo? Que necesito, necesito. Yo no necesito a nadie. Yo amo a la gente. Y amo a mis hijos. Amo a Juan Carlos. Pero por sobre todo a los amigos. ¿Una persona que necesitas? Más. Necesitar. Cuando ya tú empiezas a necesitar, ya le quitas la magia del amor. ¿Y tú lo gustaría? Yo los amo a mi marido y a mis hijos. Yo pensé que ibas a decir Juan Carlos. No, necesitar. Se me refiero a la punta. No, es distinto. Claro, es distinto. Es distinto, Juan Carlos. No le copies. No, creo que. A sí mismo. Uno se necesita a sí mismo. Ah, qué lindo. Se chico. ¿Tienes algún miedo que no les haya contado a nadie? ¿Algún miedo, Cintia? Chuta, si lo cuento ya no es a nadie porque el nuevo programa lo ve todo el mundo. Ya, pero dime. Un miedo que me lo he contado. ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡La cama de caminar! ¿Y tú? ¡Miedo! Ajá. ¿A qué animal le tienes miedo? ¿A alguno le tienes que tener miedo? No, algo, algo. Algo de las alturas. Ah, las alturas tampoco me gustan. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? A ver. Sí, yo también quiero saber. Ajá. Ajá. No te contestas en el celular y saltas la cerca para sorprender. Ajá, sí, saltó la cerca de la casa. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó ahí? Y se apareció en el cuarto. ¿Qué pasó? Cuéntame cuenta. ¿Se habían peleado? ¿O qué? No, sino que yo soy así. A veces no veo el celular. Ya. Cuatro días. ¿Cuatro días? ¿Qué te molestó? Mentira. ¿Qué te molestó? Estaban bravos. ¿Y entonces qué hiciste? No, nosotros no estábamos peleados. Saltó la cerca. Ah, y apareció en mi cuarto. ¿No estaban casados? No. ¿Todavía no? Ya, ya. Ok. Y nunca salí. Ya. Nunca salió. Saltó la cerca y ya no salió más de la casa. Así fue como entraste. Ahí va a estar por la casa. Se lo mantengo. Bandido, bandido. Corazón, corazón, corazón. ¿Hacerido? Qué bacán, porque él es tu sitio de posada. Oye, este agua. Sí. Eso te gusta, ¿no? Me encanta. Que te organizes y todo. Claro. Me siento más tranquila. Es que tú eres... Más relajada. Oye, es que tú eres súper tranquila, ¿verdad? Sí. La verdad que sí, medio aburrida. Por eso le dije... Soy medio aburrida, que no me gusta mucho. Por si acaso. La guarandinga. La guarandinga no, nada que ver. Ok, seguimos. ¿Le han roto el corazón a alguien alguna vez? No sé yo. ¿Y tú? No sé. Se puso más rojo. ¿Quién te cortó la mano? ¿Quién te cortó la mano? Bueno, pero tú sí has sido de pocas enamoradas, según lo que tengo entendido, ¿no? Tú no es un poco que tenías tantas enamoradas. Pero te encanta decir que es 4x4, ¿verdad? Cintia la puede llevar al Club de la Unión, la puede llevar a un agachadito y ella... A un agachadito, a ver, ¿eh? Realmente, a ver, nosotros somos muy tranquilos. No salimos, máximo... No, ni siquiera ella hace nada. No, nada, porque tú cocinas siempre. Sí, o pedimos. O pide, o arma las cosas en la casa, los domingos familiares. Nos encanta irnos a la playa. Eso sí, y al cine. Y al cine, eso sí. La última cosa que han buscado en Google... ¿Qué busqué en Google? ¿Tú a quién le has roto el corazón? Un poco todo. Cintia, no creo que no me quisieron. No, mentira. Oye, ¿quién te descubrió? Voy a ver un ratito. ¿Quién te descubrió como mujer guapa, bella, eras modelo? Yo no recuerdo. No, me descubrió la necesidad. Ah, sí, porque yo te di, era mamá y tenía que... Ah, me quieren para fotos, aquí estoy. ¿Sabe caminar en pesarelas? Por supuesto. ¿Sabe locutar? Claro que sí. Nada sabía. Pero iba, estudiaba, leía y aprendía. Y me descubrió la necesidad. ¿Qué es bueno? Sí, de ahí la necesidad, mi hijo, me llevó a la polémica. Y con esa vida que la muero, ¿no? Claro. Digamos, gracias por tu concepto. Por supuesto. Sí, por ahí fue. Estamos en una semana especial porque es de la violencia contra el mundo. Sí. ¿Tú sufriste violencia? Bueno, tú lo sabes. ¿Estapas a terroristas en tu vida? Lo sabes, pero ya quedaron en el pasado. Yo me acuerdo. Ellos dejaron una gran cosa en mi vida, mis hijos. Y por mis hijos les tendré gratitud toda la vida. Lo demás está olvidado. No los ves, pero ni... Y nunca a mí, a ellos, a mis hijos tampoco. No, tampoco. Ni en cromo, ahora del mundial. O sea, son cromos difíciles, nomás. No, no es que son las pendejadas. Son cromos difíciles. No, no nos encuentras nada. Oye, Gonzalo, pero tú eres un futbolero. Yo no. Ninguno de los dos. No. Así, futboleros, no. Nos gusta el mundial porque es Ecuador y es una cosa de honor. Siempre lo escuchamos. De país. Ajá. ¡Cromo! De gol, de gol, bien. ¡Guau! Y la verdad, ¿no lo escuchan ustedes? ¡Qué cosa! Yo creo que sí, sobre todo en la parte cuando ponen la música. Yo pongo música súper alta. Sí. Está bien. Yo pongo música altísima. Shakira ve a todo pulmón. ¿Cuál de Shakira te gusta? Todas. Y ahorita te felicito. Y la otra monotonía me encanta. Son maravillosas. Pero no te ponen porque es patética la madre. No. Yo pienso que es maestra. Maestra. De su dolor se hizo millonada. Es más famosa. Oye, que es maestra. El otro le va re mal y ella ve. ¿Sabes qué es esa mano? Eso es aprovechar cada cosa. Se nos está quemando el pescado. No, no, no. Estoy echando el humor. Es serio. Que aquí vamos a comer todo. Fájate, fájate, fájate. ¿En qué estaba yo? Ya mismo terminé esta parte. ¿Qué es la última cosa que han buscado en Google? La última cosa que ustedes han buscado en Google. Valdor. ¡Valdor! ¿Por qué? Es porque le escribimos un... Título de la vida. Al ministro de Finanzas. Que nos debe plata. Guayaquil nos debe dinero. Eso es lo que tú siempre dices. Ni Valdor se atrevió para tanto. Y eso es autoría de... Gardemia Elizal. ¡Exacto! Ministro fue Gardemia Elizal. Yo solo lo googleé para ver. ¿Tú eres el input? ¡Ese es! ¡Ese es el título! Valdor que no era árabe, era cubano. Era cubano. Todo eso quería ver. Todo eso. ¿Has tenido algún trabajo que dieras profundamente cuando estabas trabajando, no sé, en el supermercado, Cintia? No, me encantaba el supermercado. ¿Te gustaba? Me encantaba ser cajera porque veía gente y gente y gente. ¿Trabajás con Johnny? No, aburrías. Con Johnny, no. Trabajé en la competencia. Johnny, nunca me contrataste. Pero Johnny te ama, ¿no? Yo lo amo también a él. Ya, claro. Es una increíble persona. Y yo tengo una afición por sus creencias. Leo mucho respecto de sus creencias. Sí, muchísimo, muchísimo. Y tú has ido a Israel también. Ocho veces. Ocho, tú sí me hiciste un paciente. Yo una y no me olvido. Yo le he dicho a él que me lleve. Eso, ocho veces. Dime que eres Israel, que hay gran uno en la mesa. Sí, aunque las mujeres nos ponen al ladito. No es corta. En un espacio chiquitino nos parece chiquitino. Pero no hay que te concentre, porque si no es un hombre helado, ¿cómo te concentre? Claro. ¿Qué cosas? Y los hombres no se van a concentrar contigo tampoco. Oye, no, pero te obligan a ir tapadas. Los obligas al pecado. No, no, te obligan a ir tapadas. Sí, la dama es tapada. Y una y no es 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 una. ¿En qué cosas crees que te admiran las demás, Cintia? No sé si me admiro en las demás primero. No tengo idea. yo sencillamente hago lo que creo que es correcto y lo hago con pasión para mí las cosas son o no son son blancas o son negras lo haces todo o no haces nada es que tú nunca alguna vez también me dijiste tú nunca piensas en lo que vas a lograr lo hago y avanzo y el siguiente avanzo, avanzo, avanzo así como este te era ¿qué pasó? ¿quién medita? uy, la expresión está hablando los memes son fantásticos ¿por qué bajas el peso? ¿cuántas libras bajaste? bajé 45 libras ¿pero te hiciste la magástica? no, para nada yo pesaba 175 sí, pesaba 175 pesaba 130 estaba en la pandemia comía comía y comía sobre todo pan de dulce con queso y café con leche ocho diarios ocho diarios comía y comía y después dije mi hijo Quino me dio la inspiración que él es muy muy disciplinado en el deporte y en la alimentación y él se ha ido de viaje y yo lloraba con el viaje y dije no, ahora que regrese mi hijo me va a ver bien y empecé a hacer ejercicio empecé tengo fotos y videos que estoy en la bicicleta y acá con el box al mismo tiempo pero con una barriga acá una barriga acá parecía de verdad embarazada casi 180 pero una dieta en especial comía solamente proteínas proteínas huevos de mañana yo no como exacto yo no como carnes pero pescado sí huevos eso ¿y de dónde se te ocurrió la idea de en COVID dentro de tu casa sacar ese cartelito si entiendo ¿sabes qué? Mariela es que eso es un terror necesito saber yo pensé que me iban a hablar saber todo lo que la gente quiere saber porque yo soy la voz ciudadana ya sé que es el mejor de los memes claro, claro y ahí se me sacan con todas las cosas ¿y cómo se te ocurrió? tenía terror yo no sabía que o sea veía que todo el mundo moría y yo ya tenía COVID dije que ya fue ya me fui y mis hijos que no vengan a la casa porque los contagio también y si les hablo también entonces como lenguaje de personas que no pueden hablar el letrerito ahora me río yo también pero qué yo pensé que me iba de verdad yo dios mundo y la gente tengo que botar un chiste que la gente dice que te cambiaron ese día el COVID y salió una nueva Cintia el COVID me cambió para todo en toda la vida salí yo ya salí usted y ese día yo tenía cuando vi el examen de positivo dios aquí fue cuántos días me queda sobrevivían 10 días máximo claro y la forma de pensar espérate pero pongo el letrerito ya que me pueden poner cualquier cosa en el letrerito y al minuto tenía a mis hijos pegados en el vidrio a todos en la puerta de afuera mamá abre mamá oye no cuarentena cuarentena eso es todo pegado con las manos así mirando en el vidrio eso es épico y cambiaste tu forma de pensar también totalmente pensé que la vida la vida es un soplo pero tú sigues siendo la misma en que ahora digo lo que quiero me visto como quiero me peino si quiero y si no quiero tampoco me peino soy yo ya no tienes que estar bajo la sombra de un partido político que capaz te exigía ser muy conservadora el partido nunca me bueno sí les sorprendió mucho la ropa les sorprendió mucho mis tatuajes odio pero ellos se adoptaron a mí no yo a él eso es lo que todo adentro de un partido político quisiera ser tú y que te acepte y que se tenga que acepte así es se adoptaron a mí no le gusta este mucho le gusta me dice que cuando me vio en el octubre así esto de aquí esto le dijo que me dijo que eran delicaditos y me gustaban pero el tigre no le gustó mucho y si tuviese visto el león no me puse un león me puse un tigre un tigre un tigre un león un león acá está este este versículo de Josué me encanta esfuércate y seas valiente mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas ese es para mí el que recuerdo siempre sobre todo cuando hay problemas sobre todo cuando hay problemas y tú pensaste que iba a ser un tiempo difícil o sea ¿sabían lo que se enfrentaban ustedes como pareja cuando empezaron juntos totalmente a toda la clínica todos sabíamos sabíamos lo que se venía sabíamos pero también sabemos que nadie vive por nosotros ni muere por nosotros exacto nos enamoraron un piquito ya me imagino los buenos ya 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 voy a terminar los niños exactamente una anécdota nosotros realmente déjalo hablar por favor dale dale nosotros pensaba yo pensaba pedir el matrimonio el 31 de diciembre ya ya porque yo le he invitado a un viaje para pasar fin de año ajá de 2021 de 2021 tengo de eso se quieren casar con su de 2021 has tenido como 50 por cuento dale dale amor pero el anillo me llegó el 21 de noviembre ya ok entonces me llegó el anillo a las 6 de la tarde a las 7 de la noche ya estaba en la casa de ella ya estaba arrodillado arrodillado y en la cama y en la cama y en el anillo porque este ya que lindo que pasó que podías decir pero tú no tenías toda la seguridad no la palabra casarse me aterrorizaba claro porque usted estaba casada de los 16 años y después de eso justamente nosotros dijimos cuando era casarnos en julio que nos íbamos a casar en julio y terminamos casándonos el 14 de febrero y rapidísimo rapidísimo no sé que pasó yo puse tú yo puse tú no te puse tres fechas y tú cogiste la primerita Juan Carlos una en el 2025 te puse ¿qué parte de tu cuerpo me gusta más y por qué? ah de Juan Carlos las piernas no y la tuya no sé mis brazos me encantan mis brazos ok ¿y qué parte de tu cuerpo te gusta más y por qué? esos sueños se los hago de ondaño Dios mío no ¿qué parte de tu cuerpo te gusta más? perdón la mía los tatuajes los tatuajes te gusta los tatuajes y qué parte del cuerpo de Cintia te gusta más los pies ah sí los pies son tengo bonitos pies tengo bonitos pies ah tiene bonitos pies pero eso ¿para qué voy a decir que no se hicieron? eso es un fetiche sí y me tomo foto de los pies no si me tomas ¿quieres que enseñes? no hay callos no hay callos no para nada mis niñitas lindas y largas y finas son líneas mis patitas son lindas ok y si fueras un producto ¿cómo te venderías Cintia? para finalizar este blog y nos vamos a poner ¿cómo qué? como algo que tenga todo al mismo tiempo arroz con ministro y huevos fritos y si tú fueras un producto Marcarlos ¿cómo te venderías? ¿tú crees? experto mártir ah tú si ya vas a salir con tu cosa profesional ¿cómo te venderías? ¿cómo te venderías? como una roca como una roca ¿y cómo es la roca? ves todo por dentro por eso no puedes verlo todo lo que ves es lo que hay y es ¿pero es una roca blanda por dentro? ah duro vaya vale 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 para variar carajo salud chicos saludos tengo el gusto de estar con Cintia Alteni y con Juan Carlos Vascones que ahora forman una pareja que sobre todo es muy feliz vamos simplemente a comer ya no hacemos nada más sino que comer le salió bonito si el salmón maravilloso a mi me llamó la atención yo pensaba que hacer algo menos light pero quizás salmón y espárrago yo quería chocolate en todo caso a ti te encanta el chapingacho me encanta claro que voy a decir que no claro si si ya regresamos chicos con más bueno esta es la parte final de preguntas rápidas pero yo se me había quedado en el tintero el tema de la boda hindú Cintia ¿cómo así escogieron? una sorpresa ajá sí cuéntame por qué escogieron es plural escogió ah tú escogiste ya ok y a ti te pareció bien si yo voy ya tú eres católica sí yo soy católica ya ok voy pero llegó de sari completo de sari claro era temática lo que pasa es que esa fecha era especial para nosotros que queremos celebrar por qué era especial una fecha muy buena ¿por qué era especial? ¿por qué era especial? ¿por qué era especial? porque es la nuestra nuestra fecha ya ok empezaron en una fecha como esa ok perfecto y bueno si la vamos a celebrar celebramos la bien ya y tú eres inmate y conocí a los padres ah y conocí a los papás ya ¿te acuerdas que nos sacaron las fotos de la llama y todo y nosotros no le habíamos dicho a nadie ni pasamos fotos de nada Roberto que es amigo nuestro él se encargó de que nadie entre con cámara y nadie y que no tomen fotos y no suban nada pero un amigo mío que ya tengo jurada ¿ya lo perdonaste o no? sí sí total muy mejores amigos tomó el capo él tomó la foto y se la mandó a su mamá y a los 40 minutos me llega a mí a todos no 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 el fuego ya yo publiqué las fotos pero fue una linda experiencia pero digamos que fue como experiencia pero no porque usted ninguno de los dos es hindú no no respetamos todas las religiones ya respetamos sí todas yo soy católica porque así nací pero yo también voy a la iglesia cristiana por ejemplo porque me encantan las prédicas de la iglesia cristiana y los cantos y los cantos y me gusta como como cuentan la historia de Jesús y de Dios pero soy católica entonces creo en la virgen totalmente porque yo la vi entonces a mí no me pueden discutir ¿dónde la viste? la vi cuando era periodista y en una casa en Urbés atrás del policentro que dijeron que se había aparecido la virgen yo fui y no vi nada había un parasol pero cuando yo cogí la cámara y la filmé la cámara empezó a enloquecer a moverse como loca y en la imagen yo veía a la virgen el parasol así para un lado entonces a mí no me pueden decir que la virgen fue un ser humano común y por ejemplo no la virgen es extraordinaria y está al lado de Dios entonces no podría definir soy católica porque así nací pero yo al final que somos todos cristianos porque todos creemos en Cristo los católicos creen en Cristo los judíos no los judíos no los judíos tampoco los judíos tampoco porque para los judíos es un profeta no es el hijo de Dios es creer de alguna manera es creer a un profeta me sacaría con el lugar por un tío mío por Julio Lecario no por Julio no ese no profeta ya queremos Julio 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 es un personaje ya si si personajes si no abelito abelito Gilbert ajá un tío mío que él me atendía y todo pero ya falleció claro por ahí tuve mi cercanía me enseñó meditar ah ok aprendí mucho ahí a mí me gustan las culturas hay que conocer culturas distintas me gusta exacto se te abre la mente los cánticos se te abre la mente y tú eres una mujer que realmente no has tenido digamos que muchos muchas taras mentales como podemos decir tú eres una mujer que realmente ha sido más bien de corazón generosa bueno has visto con el corazón que es lo más invisible a los ojos señores así es dijo el principito así es este lo que no me gusta es que la gente defina a otras porque la encasilla si te dicen tú eres tal cosa ya te encasillan te atan si tienes la mente abierta puedes entender a todos los demás sin criticarlos solo entenderlos tú tienes tus creencias yo tengo mis creencias pero no tengo por qué criticar a los demás cada uno cree en lo que quiere y profesa su amor a la bondad y al Dios de la forma como de la forma como ellos quieren claro sabiendo que hay un solo Dios verdadero que es el Dios de Israel pero sabes que le ponen distintos nombres al Dios de Israel le ponen ya de Jehová nosotros decimos Dios sencillamente Dios pero es el mismo me encanta decir el creador el creador me encanta decir el Dios de todos los ejércitos así es totalmente pero bueno pero cuando se casan bajo el rito hindú se casan por siete vidas por siete vidas tuve que darle siete vueltas tan bonita si hay la reencarnación se volverán a beber siete veces pregunte rápida no tomes Cintia porque esto tienes que señalarlo ya fue tarde ¿quién le habló primero a quién? ¿quién? ¿quién le habló primero a quién? él porque venía no se señalan ah ya tú ¿quién dio el primer beso? también tienes que señalarla Juan Carlos ¿quién te dijo te amo primero? señalala los dos no pero ¿quién primero? ¿quién lo hace más rico? no sabía qué no sabía qué dice la comida la comida ¿quién es más amargado? ¿quién es más desordenado? ¿quién es más tacaño? yo no soy nada ¿quién ronca más? ¿quién se emborracha primero? no, primero no primero siempre primero emborracho siempre pero tú primero ¿quién es más llorón? ¿quién pasa más tiempo en el celular? ¿quién es más fiestero? ¿quién ha tenido más novios en su pasado? ¿quién perdió la virginidad primero? novios, no esposo ¿quién perdió la virginidad primero? no, no, no 16 16 tú tú primero ¡venga! venga, venga, venga celebremos juntos el amor si nos deja vamos a querer toda la vida toda la vida oye, oye si nos deja vivir a un mundo nuevo yo pienso que tú y yo podemos ser felices toda la vida y así Juntito a los dos Se le cae Dios Será lo que es su ña Si nos deja Que no hay nada Con el sol Y ahí va ¡Bravo! ¡Bravo! Si nos deja Señor que es su ña ¡Ay! ¡Qué hermosa! Aquí lo ponen Si nos deja ¡Bravo! 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 ¿Qué? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!